Sí, es mi primer Shiny de este juego, claro. Del Pokémon GO tengo unos cuantos, pero Eevee no. Pokémon GO no tengo a Eevee, Shiny, al menos. Quiero más, quiero más colonias. Se me van a quedar cortas al final, eh. Joder, cuantos pillotos, eh. La Virgen. Eevee, eso es un ratata. Ratata peludo y el ano. Venga. Eevee, Eevee, Eevee. Sí, de hecho es la primera vez que me pongo a cazar una cadena, eh. Probablemente. Pero es que hasta el número 50, creo que es, no hay alta probabilidad de que salga, tío. Eso me raya. Bueno, alta dentro de aquella manera. O sea, dentro de lo bajo que es, porque es realmente bajo cazar el Mandurator Shiny. A ver, Eevee. No, Asaider no. Eevee. Turun, 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 turun. Buah, pedazos rápidas, tío. Es que, rápidas es enorme. No podemos ir encima de... De rápidas, ¿verdad? Si lo sacamos de la Poké Ball. Ahí estamos. Turun, 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 turun. Vamos. Genial. Vamos. No, tío. Y la lanzó un poquito más alta, por el hecho de que estaba saltando. Vale. Tú, turun, 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 turun. Vale. Dos Ibis, cazaos. Vamos. Vamos a seguir, ¿eh? A ver. No me den... Dodrio, no me des la turra, ¿eh? Que te veo que te estás acercando. Es que si me muevo, yo creo que se gasta la colonia, ¿no? Si no me muevo, yo creo que no. A ver. Pues eso es un bulo. No den los pasos. Si veis alguno, avisadme, ¿eh? Pidgey, Pidgeotto, polmitas... Mira el Dado Duo, tío. Turun, 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 turun. Pidgey. Pero no me interesas. Pidgey, otro Pidgeotto por allí. Un Raticate. Ponita. También estaría guay que me salís un Ponita Saini así de buenas a primeras. Buscando un Ibis Saini, ¿eh? Que está muy chulo, ¿eh? Porque tiene el fuego y lo tiene azul en vez de rojo. Un Chansi, que ya lo cacé. Evolucionando Pokémon. Aquí hay uno. Y no Saini... Realmente... ¿El Saini lo ves una vez entras a cazarlo? ¿O antes? Yo creo que se ve antes, ¿no? Sí, me suena. De un vídeo de Twitter que vi. Genial. Se ve antes. Pues ojalá salga, tío. Gyarados sube de nivel. Vale, quienes quiero que suban realmente de aquí son Hunter y Cadabra. Los otros es para evolucionarlos. Vale, Gyarados porque es Gyarados, ¿sabes? Es... Brutal. Y porque... Con las rachas se sube mucho de experiencia. Pero lo máximo que los voy a subir creo que es 42. Ahí estamos. Un Eevee normalito. Eh... Pero me gustas igual, ¿eh? Tú te vienes conmigo, ¿vale? Vamos Eevee. Genial. En vez de estar en el micro en la leche... No está mal, no está mal. Quédate. Quédate dentro. Vete a la mierda, tío. Excelente, ahora sí. Con las latas no es mola porque el circulito se cierra más despacio. Venga, tío. Te quiero mi equipo. Vamos a decirles a ver si con eso se queda. No, no saltes. Perra del infierno. Excelente. Con Maya Frankfurt, ¿eh? Debería quedarse. Vale. Podría practicar el doble lanzamiento. Ahora que lo pienso. Artesan Auresh, ¿Como trabaja con una dime t inst anybody? È un nervio, ¿o qué ponemos pronto? No, no sa這... Lo haré si cuenta con las montañas. Aún personalmente. No darle más a la vida. No… Buscando... Ya no. Buscando... pero son allenadas. No es ky���... No! No tiene más. Pero eso스 manner... No tiene más... No, no primero. No. ¡Ay, mierda! ¡No te quiero, bonita! ¡Tengo que sincronizarme! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Dodrío, dodrío! Creo que le di al bonita, ¿no? ¡Sí! ¡Ah, sí me gusta! ¡Vamos a probar esto! ¡Vale! 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 ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hunter sube! ¡Vale! 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 ¡Esto es un Pidgey Shiny, ¿verdad? ¡Esto es Pidgey Shiny, ¿verdad? ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Doble! ¡Ehh! ¡Como podéis comprender! ¡Va a ser doble Ultra Ball! ¡Buah! ¡Qué bueno! ¡Y excelente, tío! ¡Quédate! 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 ¡Quédate, por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Yo merecí la pena! ¡Yo, hombre! ¡Yo, yo! ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Venga! ¡Ya tengo mi Shiny! ¿Su misión? Pues por supuesto que te lo enseño, compañero macho. A ver... ¿Qué te quito? ¡Uff! ¿Su misión cuánto quita? Su misión es 80-80. Y físico. Demolición... 75-100. 50-100. Y este quita el nivel que tengas. Y venganza... Espera dos turnos para tener como el doble del daño recibido. Pues golpe el karate ahí fuera. ¡Venga! ¡Y cazamos un pinche Shiny! No conozco a Pijot Shiny. La verdad. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ser Shiny, tío! ¡Ser Shiny! Miradlo. ¡Qué grande, chaval! ¡Hejeje en este señor! Gracias.